Yo me vine con Madreñez Sin... ¡Solidra! Me he esperado a amar. Venga, vamos para allá. Ahora va en serio. Me vine a un Riera Un teatro de primera Pero apúntate si quieres Vamos luego con las palmas Así sí Si vienes a Riera Hay unas madreñas Si vienes a Riera Córtate las greñas Si vienes a Riera Y no me quejas Es fuerte Buenas tardes Con mis primos de pegas Y así sí Si vienes a Riera Por irte a sentar Si vienes a Riera Por delante o por detrás Si vienes a Riera Apurando frisa Si vienes a Riera Si vienes a Riera Será sensacional Si vienes a Riera Un viaje Si vienes a Riera Si vienes a Riera Os hago una rima En inglés Chicas El inglés Abre muchas puertas Pero un buen dominio Del francés ¡Ay! La acabé Traballando la tele Un calor de rodillas Vamos allá Vamos allá Lo guapo de la rima Y hacerla en español Lo guapo pa' una neña Y estar con Guajarón Rima y en mi fácil Si rimas camión Y después en la siguiente Estrofato es melón